En esta ocasión, les compartiremos un claro ejemplo del gran esfuerzo que Misioneros de Guadalupe hace para llevar a cabo la misión a dientes. Bajo la protección de Nuestra Santísima Madre, María de Guadalupe, hace más de dos años inició un proceso de discernimiento para dar un paso importante en el camino evangelizador en tierras con ambiente musulmán. Después de una profunda reflexión derivada de las conclusiones del undécimo capítulo general de Misioneros de Guadalupe, nuestro superior general y su consejo concluyeron con el inicio de la apertura de dos nuevas misiones, una en Túnez y otra más en Indonesia. El episodio de esta semana concentrará su testimonio vivo en esta última, a través de la voz del superior de la misión de Indonesia, el padre David Félix Uribe García. ¿Qué país? 17.000 islas, 800 lenguas y más de 300 etnias. Indonesia. Después de una historia centenaria de opresión, busca un futuro en común y una identidad nacional. Indonesia es un país insular entre los océanos Índico y Pacífico. Yacarta, su capital, está situada en Java. De niña era muy feliz por vivir en Indonesia. Este es un país rico. Tenemos muchas lenguas, muchas culturas y muchos grupos étnicos. Por otro lado, me pregunto, ¿cómo puede el gobierno controlar este país? ¿Cómo puede llevarle bienestar a la gente y procurar justicia? Es un país demasiado grande. Y un país grande está lleno de historias felices y tristes. Bienvenidos al podcast de la Revista Almas. Un recorrido sonoro por las páginas de esta legendaria revista de divulgación de los misioneros de Guadalupe. En este episodio... Mundo Misionero. Nueva misión de Indonesia. A continuación, el Padre David Félix Uribe nos comparte cómo fue su experiencia en la fundación de la misión de Indonesia. Y cuál ha sido el impacto en su quehacer misionero, religioso y personal. ¿Cómo fue su experiencia en la fundación de la misión de Indonesia? Fue un inicio muy real. Pocas personas de Indonesia asistieron o nos acompañaron a esta celebración. Yo creo que una iglesia llena podría hacernos pensar en un triunfalismo, el cual ha sido uno de los grandes problemas en la historia de la evangelización. La fundación de la misión MG en Indonesia se llevó a cabo en una parroquia en la periferia de Mahomere, esta ciudad en la cual estamos nosotros viviendo. El barrio se llama Guayoti y la parroquia se llama San Miguel Arcángel. Frente a esta parroquia se encuentra una mezquita que al menos me recordó o nos hizo recordar que los MG hemos venido a fundar una misión en este ambiente musulmano. Y justo al terminar la misa, al poco tiempo escuchaba, bueno al menos yo escuché que ellos iniciaban una oración. Algunas cosas simbólicas que me parecieron, que son importantes mencionar es, en primer lugar, que es una iglesia, una parroquia en la periferia. Cuando recuerda que tenemos que ir a los más alejados, a las encrucijadas, a los lugares en donde a veces se nos olvida que existe. Una parroquia que está en construcción, esta parroquia de San Miguel realmente tiene poco de haber sido elevada a una parroquia. Por lo cual fue algo simbólico porque nos hace también ver que nosotros vamos llegando a esta diócesis, a este país. Y que también estamos en un proceso de construcción, de inicios. O sea, los MG estamos en esta situación, hay que iniciar, hay que construir. Hubo también en esta fundación una representación institucional, muy importante también. Estuvo el vicario general, el padre Guadalupe Camarillo. Estuvieron también los superiores de las misiones de Asia. Tuvimos también la presencia de padre Lorenz, que representa a la iglesia local que nos acoge. Algunos religiosos, los escalabriñanos, estuvieron ahí presentes con nosotros, dos padres. Las religiosas escalabriñanas, que es la comunidad que nos está acogiendo, que nos ha recibido en su casa. Y otros misioneros también, religiosos, que trabajan en esta diócesis. Algo también muy simbólico, nos acompañó una comunidad de niños con sus maestros. Niños diferentes o niños especiales, que nos recordaron también la fragilidad y la situación real. Y también al mismo tiempo nos recuerda cómo Dios nos necesita para que nosotros seamos las manos de Dios. Su boca, sus piernas, porque la misericordia de Dios se manifiesta a través de nosotros. Dios nos necesita. ¿Actualmente cómo va el proceso de la misión desde su fundación? Yo creo que hemos dado los pasos que tenemos que dar. Todavía no estamos, digamos, el grupo de padres enviados a esta misión. Todavía no vivimos juntos. Estos padres están estudiando la lengua de inglés o el inglés en Filipinas. Un padre todavía está en Corea, terminando su trabajo y se integrará a nuestra misión el próximo año. Y yo estoy ahora aquí ya en Indonesia aprendiendo también la lengua del país. El Bajasa Indonesia, como le llaman aquí. Bajasa es lengua e Indonesia es la lengua de Indonesia. Creo que también estamos en un proceso de darnos a conocer entre los sacerdotes diocesanos, religiosos, religiosas. Nos están conociendo en diferentes actividades en las que he tenido la oportunidad de participar. Se me acercan, me preguntan quién soy, de dónde vengo. Y es la oportunidad, nos van conociendo, ¿no? Van padres que no sabían o que no estaban enterados sobre la presencia de los misioneros de Guadalupe en esta diócesis de Mamere. Lo empiezan a saber. Hace también un par de días, el párroco de aquí cerca de donde está el convento de los escalabriñanos, que nos han abierto las puertas de su casa y en donde estoy residiendo, me invitó. Me dijo, padre, lo espero algún domingo que quiera visitarme. Acompáñenme, yo celebro una misa en la parroquia y tengo otras dos misas en mis capellanías. Y estoy pensando ir este fin de semana, el primer domingo de adviento, ¿no? Participar con el padre, con la comunidad. Estamos en ese proceso, ¿no? El mismo obispo, el señor obispo Eualdos Martín Ocedú, nos ha mencionado entre las comunidades a las cuales confiará alguna parroquia en un futuro. No sabemos con seguridad ni en dónde ni cuándo, pero nos tienen la lista, ¿no? Estamos también en arreglos para la renta de una casa. Estamos viendo la posibilidad de la adquisición de un terreno. Pues hay que ir viendo un lugar estratégico, pensando en el mismo plan de la misión que estamos elaborando. Estamos también en un proceso de elaboración de nuestro directorio de la misión. En fin, hay muchas, también muchas necesidades en este pueblo, ¿no? Se menciona que esta ciudad de Mahomere o esta parte de esta isla de flores es de los lugares más pobres en este país de Indonesia y lógicamente se nota, ¿no? Se ve mucha pobreza, se ve mucha necesidad, se ve mucha precariedad en las personas, en las casas, ¿no? Personas que tú las ves aquí, se levantan las personas muy temprano, es caluroso, el clima es caluroso y se levantan muy temprano porque ya desde las cuatro y media, cinco de la mañana ya tú empiezas a sentir el olor de que ya están quemando el pasto, están quemando basura. La gente se levanta muy temprano a trabajar, ¿no? Entonces, nos encontramos en ese proceso, yo creo que hemos dado los pasos que tenemos que dar y continuaremos caminando hacia esa estructura, hacia esa formación, hacia ese proceso de organización interna de la misión. Ya por último, quisiera enviar un saludo a nuestros padrinos y madrinas. Estamos seguros que el pueblo de México es un pueblo muy generoso, siempre nos han acompañado, sentimos su compañía, sus oraciones, su apoyo espiritual, su apoyo material. Padrinos y madrinas, acuérdense de esta nueva misión que necesita de mucho apoyo en este momento, pues no tenemos nada, solamente hemos sido enviados, ¿verdad? Por el Señor, es el mandato, vayan. Sabemos que el Señor, cuando nos dice vayan, es porque Él ya vino y después vendrá a confirmar el trabajo, ¿no? Pero sí necesitamos mucho de su apoyo espiritual y material. Desde este lugar caluroso, bonito, donde hay mucha vegetación, donde hay gente muy buena, gente muy sencilla, muy humilde, pero con un corazón muy grande, les enviamos nuestras bendiciones. El Señor Todopoderoso los bendiga y los protege. Muchísimas gracias y caminemos juntos en la misión. Recuerden consultar el artículo Nueva misión en Indonesia en un ambiente musulmán en las páginas de nuestra revista Almas de Noviembre. Puedes consultar este y todos los artículos de nuestra revista Almas en misionerosdeguadalupe.org O bien, descárgala para su lectura a través de nuestra aplicación. Puedes instalarla en tu celular con buscarnos como MG Online, ya disponible en sistema Android y iOS. La revista Almas está disponible para todos nuestros bienhechores de manera gratuita. Si desea, puede apoyar y contribuir a las misiones. Contáctenos para mayor información en la línea misionera sin costo 800-0058-100 Con atención, de lunes a viernes, de 8.30 a 18 horas, tiempo del centro. El guión de este programa fue escrito por Anoa Ricardo y Cintia García Con las voces de Sergio Martínez y Cintia García Con Santa María de las Misiones Misioneros de Guadalupe Misioneros de Guadalupe